¡Más que bienvenidos a Santiago Bernabéu! Ya saben, poco de estadio le imponen tanto como este. Ya nos conocen desde hace años, somos Lama y González. ¡Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española! Es el momento del Barça, que tratará de sorprender al Real Madrid. Manolo algo me dice que vamos a potenciar un partido inolvidable. ¡Vamos con el once del Barça, que da miedo, parece realmente demoledor! El juguero alemán, llamado Ter Stegen, ocupará la portería. Piqué será el baluarte en defensa con Eric García actuando como central. ¡Galentoso de John junto a Sergio Busquets por delante! Hoy todo el peso del gol va a recaer en un solo hombre el entrador, optado por jugar con un solo punta. Bueno, mejor solo Manolo que mal acompañado, ¿no? ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! Pues Keylor Navas intentará mantener la portería. ¡Gero, claro! Sergio Ramos intimidando en defensa con David Alaba a su lado. Toni Kroos junto a Casemiro en la médula. Y como líder en ataque está el bicho, Cristiano Ronaldo. Son muchos años de rivalidad entre estos dos equipos, Paco, el Real Madrid y el FC Barcelona. No solo en España, sale también en Europa, ¿eh? Cada vez que le va bien a uno, Manolo, parece que al otro le tiene que ir mal, aunque no sea así. Pero si uno gana la Liga y el otro la Champions, pues la Liga ya no parece nada. Y que duren muchos años, porque estas rivalidades son el corazón del fútbol, Manolo. ¡Ráquite! Se despliega el Barça en ataque. Pues no, al final el rival recupera el balón. Ramos rechaza de centro. El Madrid recupera y empieza a jugar. Nacho. Kroos busca un apoyo en corto. Se la lleva con destreza. Lo tiene casi hecho. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Deleitémonos con la repetición de la jugada. Ahí vemos a Ronaldo superando a su marca. Y cómo define Ronaldo, ¿eh? Que no pierde la puntería ni la potencia, pasen los años que pasen. No sé si lo recuerdan, pero domina el McPips. Sergi Roberto. Frenkie de Jong. Cuero que llega Piqué. Neymar. Busquets. Cuidado que el Barça organiza el ataque. El meta cumple con su deber. Y detiene ese balón. Sí, Manolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Pon el balón dentro del área. Apareció Casemiro en el córner y todo queda en nada. Neymar. Messi puede liarla. ¡Ay, gol, 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 gol! Gol, gol del Barcelona que no tiene ninguna intención de perder este clásico. Estaba claro que el Barça no se iba a rendir tan fácilmente. Ahí lo vemos de nuevo. Como el zorro que por fin consigue colarse en el balinero. Logró enganchar el disparo cerquita a la portería sin pensárselo dos veces. ¡Suscríbete! 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 Han conseguido el empaque y el partido se pone 1-1. ¡Vail! ¡Modrid la controla! Qué buena intervención defensiva la jugada Llevaba mucho peligro Messi sigue, 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 sigue Y no le para a nadie La entrada al Buena y Modric en el esférico Ajito con el contraataque Deja atrás a los defensas Gol de Messier Benzema Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y luego se han quedado en un mano a mano Y en ese duelo mental no ha dudado Zapatazo que te crió y gol para su equipo No se puede hacer mejor El Barça va por detrás en el marcador Tocó el balón pero no ha podido controlarlo Estamos viendo al Madrid que no parece estar muy a gusto Y con el balón en los pies Que la verdad es que no siempre la posición es sinónimo de victoria Solo hay que mirar al marcador Neymar Es Ansu Fati Viene desde la banda ¡Qué mal pase dio! Neymar El esférico llega Rakitic Que es para donde Keylor Navas Que vuelve a salvar un gol seguro Magnífico saque Fuera no contaban con Casemiro Benzema Y logra entorpecerle bien hecho Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades ¿Cuánto se amplía Ruiz? Un minutito de descuento Una decisión acertada bajo mi punto de vista Gracias Antoñito Finaliza la primera parte en el Bernabéu Vaya segunda parte de infarto que nos espera El Madrid a mantener la ventaja Y el Barça a cosar la portería blanca Pues te digo una cosa Manolo Tal y como he visto al Madrid No me extrañaría que fuera por todas para finiquitar el partido Falla por completo en el pase Messi busca el gol Benzema Impecable la primera parte de Karim Benzema Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Cristiano Ronaldo Puede batir al meta Gol, 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 gol Con este gol el Madrid se tranquiliza Y mete los goles sobre el rival Volvemos a ver ese tanto La ocasión se ha gestado a base de pases Y ahí estaba Cristiano para definir como él sabe Con un remate potentísimo y muy bien dirigido Es un goleador de época y lo ha vuelto a demostrar con este gol Se renova el juego con 3-1 en el marcador Se va del rival Vamos que se pueden poner a oro Ay mi madre si no llega a estar el defensa El acérmico Kroos Kroos con la posición Cuidado con el contraataque que lleva a peligro Entramos en la última media hora del encuentro Buena pelota de Neymar Balón de bandera para Leo Messi Jugará el equipo contrario Falta para el Madrid Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Buen trabajo defensivo El esférico lo controla Cristiano Intenta el pase bombeado Lo ha visto claro Verde la banda Dio el pase demasiado tarde Y por tanto Fuera de juego Sí, le ha faltado un poquito de inteligencia táctica en esa acción Busque Sergi Roberto Cuidadín, cuidadín Messi avanza con la pelota en los pies Ese pase al hueco puede hacer daño Gol, gol, gol Han respondido con un gol Anuncian ya su remontada Este es otro ángulo del gol La pone donde quiere Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival Sacan de centro con 3-2 en el marcador Mendy Bale controla el balón Consigue entorpecerle buena defensa Ya entramos en los últimos 15 minutos del partido Dijon El Barça deleita al público con este fútbol ¡Neyman! ¡Gol, gol, gol! ¡Alucinante! Han vuelto a empatar con esos dos goles En tan poco tiempo Veamos de nuevo el gol En la repetición Está bancado Que no iba a perdonar desde ahí Y encontró la posición perfecta para el disparo Ha sido un gol esplendio Que vuelva a poner las tablas En este encuentro de poder a poder ¡Sergi Roberto! Messi puede apoyarse en algún compañero Roba pero hay peligro ¡Benzema! Ahora batía en el cuero ¡Eder Militao! ¡El bicho tiene el balón! ¡Modri recibe! ¡Ojito con ese pase! ¡Arqueado! Cristiano Ronaldo Ya acaban de evitar penalti ¡Madre de mi vida! ¡Qué minutos finales vamos a tener! Mira González La cosa no acaba ahí Cartulina al canto Pero no sé ¡Y gol! Ha marcado el penalti Debe ser Bueno pues ha quedado claro Que el portero ha caído En el engaño del lanzador Continúa la pelea del Barça Porque quiere remontar Último instante Ruiz Pues desde aquí veo 12 minutos Se escapa hacia la portería ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! Ya lo sabes Paco Tanto va el cántaro La fuente que al final Se rompe El Barça ha peleado hasta el final Y aunque tarde ha conseguido Igualar el encuentro Señoras y señores Esto es increíble El encuentro vuelve a estar empatado Cuando estábamos ya en el tiempo de descuento Los 90 minutos dicen adiós Dejándonos un empate Gran regate de Messi Lo deja atrás Los alicionados le piden Que chute ¡Ojito al chute de Messi! ¡Qué cerquita ha estado! ¡Leo Messi! ¡Fenomenal! ¡Remañando esa pelota! Pasa con criterio Evita que la bola cruce la línea Y ojo que ataca Nada más central El mismo ya había visto Que no llegaba Sergi Roberto ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡La endiña fuerte Messi! ¡Ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido! ¡Messi es el lanzador! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Vemos otra vez el gol Que llega después de un saque de esquina Y en lugar de romperla Aseguró la volea Con un toque más útil ¡Gracias por ver el video!